¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. Si es la primera vez que nos visitas, si estás por retirarte, si vas a cumplir 65 años o quieres aprender cómo funciona Medicare porque quieres reconsiderar el plan que tienes para el próximo año, haz clic arriba donde dice cómo funciona Medicare y te va a llevar a la clase, vas a poder aprender cómo funciona este tan famoso sistema, este programa de Medicare ofrecido por el gobierno y vas a poder también hacer tu cita para poder responder tu pregunta específica. El día de hoy vamos a hablar acerca de un término que es muy confundido y para unas personas es obvio saber qué es esto, ¿verdad? Para otras personas no. Es acerca de los 40 créditos que uno tiene que cumplir para obtener la parte A. Ahora sí, la parte A por cero dólares al mes. Como todos sabemos, cuando tú te escribes a Medicare recibes dos partes. Parte A, parte B. La parte A, que es el seguro de hospitalización, cuesta cero dólares al mes. Y la parte B, que es el seguro de doctores, cuesta 144 dólares al mes. Para tú poder recibir la parte A de Medicare a cero dólares al mes, tú tienes que haber cumplido ciertos requisitos. Ese requisito, bueno, el requisito para tú recibir la parte A por cero dólares al mes, es haber cumplido 40 quarters, ¿verdad? 40 quarters. ¿Pero qué cosa es un quarter? De repente ya lo sabes. Pero si no lo sabes, si no sabes a qué se refiere esta gente cuando te dice, tienes que cumplir 40 quarters. Un quarter es un trimestre. Es decir, un quarter es un periodo de tres meses, un trimestre. Entonces, cuando a ti te digan, necesitas tener 40 quarters, necesitas 40 trimestres, 40 periodos de tres meses, para tú recibir la parte A a cero dólares al mes. Es decir, 40, tienes que recibir 40 periodos de tres meses, tienes que haber contribuido, haber trabajado y contribuir a tu impuesto en Medicare por 40 periodos de tres meses. Es decir, 120 meses. Es decir, haber trabajado y contribuido por 10 años. Vuelvo y repito. Un quarter o un crédito, como se le conoce en el lingo, ¿no? La gente que tengo que tener una quarter o una quora o un crédito, es un periodo de tres meses. Entonces, para poder recibir la parte A a cero dólares al mes, tienes que cumplir 40 periodos de tres meses o 120 meses o 10 años, que es lo mismo. Entonces, en ese periodo, para tú recibir a parte A por cero dólares, tienes que haber trabajado por ese periodo y haber pagado tu impuesto de Medicare por ese tiempo. Walter, ¿sabes qué? Este tema ya lo sé. O sea, yo ya sabía eso. Es algo obvio. Lo sé. Pero este video es para las personas que no saben lo que significa los 40 quarters, o como se le dice, las 40 quarters, o los 40 créditos. Y que lamentablemente, mucha gente falla en no explicar esto al cliente. ¿De acuerdo? Así que el propósito de este video no es extenderlo, ¿de acuerdo? Porque pretende responder una pregunta específica. ¿Qué cosas son las 40 quarters? ¿Verdad? Y así que esperamos haber respondido esa pregunta. ¿De acuerdo? Y pues, sin más nada, cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta que tengan, pueden llamarnos al 1-800-560-9169, 1-800-560-9169. No te olvides de apoyarnos con tu pulgar arriba. Y si no eres parte de esta comunidad que crece día a día, no te olvides de suscribirte. ¿Ok? Sin más nada, pues me despido. Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo. Y hasta el próximo video. Adiós.